Ildemaro Frente a ella Aquel sillón vacío Era probablemente La primera vez Se fue apagando el fuego En un silencio nuevo El sol besó su fuerte Y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó Y en el reloj Eran casi las diez La ya cochó sus pasos Subiendo la escalera Y se vistió de orgullo Para no llorar Él se acostó en el lecho Y la miró a los ojos Acarició sus manos La conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¿Quién le habrá abatado? ¿Quién le habrá robado el amor de su vida? Soñando con el amor y él se apareció a las diez ¿Quién le está robando el amor de su vida? ¿Quién le está robando el amor de su vida? ¿Quién le cuidará su sueño? ¿Quién le endulzará su vida? ¿Quién le está ofreciendo el amor a su vida? Robando sus madrugadas, disfrutando sus caricias ¿Quién le está robando el amor de su vida? Néstor González García, suscríbete por favor. Si te gusta, comparte.